Para esta noche también el famoso Pasito Corbalán, que a mí me sale pésimo, pero él le sale muy bien. Tiene 24 años, es de Rosario, va a cantar La Quiero Morir, Gustavo Corbalán. La Quiero Morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un centro lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La Quiero Morir Conocer bien Cada guerra, cada herida, cada ser Conocer bien Cada guerra de la vida y del amor también Me divino un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz que apodera de mí La Quiero Morir Me atrapa un lazo que no pierda jamás Con un hilo de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La Quiero Morir Conocer bien Cada guerra, cada herida, cada ser Conocer bien Cada guerra de la vida y del amor también Ya anod태aj Y aon태aj Gustavo Corbalán, La Quiero Morir Gustavo Corbalán Gustavo Corbalán, La Quiero Morir Hola Marley. ¿Todo bien? Bien. Está bien, te trajiste una camisa para abrirla. No traje camisa, no hice pasito corbalá. No hiciste con usted el pasito famoso de Gustavo Corbalá. Sí, lo puedo hacer. Hacelo. Las chicas lo quieren ver, quieren ver el pasito corbalá. Ahí está. Es para un lado y para el otro. A ver, vamos. Muy bien. Esto es para el otro lado. Bien, está. Ahí está. Lo mío sin gracia. No, muy bien. Ahí me sale lo mismo, pero sin gracia y sin talento. Pero es así, lo mío es todo así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, como siempre, agradecerle a toda la gente que se va sumando y nos sigue. Y bueno, nos apoya. Gracias sola a todos los jurados por siempre. Esta oportunidad es única. ¿Cuántos años tiene tu hermanito? Mi hermanito tiene seis años. Seis años. Porque está, creo que ahora está con Luli. Creo que está allá en la sala de Luli. Pero se emociona muchísimo cuando te ve cantar, ¿no? Sí, es impresionante, la verdad. Ahora, él contiene muchas cosas que nosotros por ahí las demostramos y él está ahí. Cuando pasa todo, explota. Así que los amo, los amo a toda mi familia. La emoción de toda la familia al ver tu éxito, ¿no? ¿Cómo está? Sí, realmente. ¿Fuiste a Rosario en estos días? ¿Llegaste a ver un poco lo que está pasando? Sí, un poco, muy poco. Me llaman por teléfono y me dicen, no vuelvas. Quédate en Buenos Aires. Porque está muy lindo todo esto. Así que muy agradecido a toda la gente de La Voz por esta oportunidad única que nos hace vivir. Me mandó un mensaje de texto a mi cuñada que me dijo, lo mato. O sea, se va a terminar divorciando de mi hermano. Vas a tener un problema familiar. Es terrible. Saliendo en polémica. Es terrible. Mira, va a terminar siendo un conflicto esto. Va a ser un conflicto. Bueno, a ver la opinión del Puma Rodríguez. Bueno, Gustavo. A mí estos ritmos, por supuesto, que me mueven. Tienes mucho de Caribe. Tienes mucho de... Hay algo sexy, fuerte. Creo que vas a tener que prepararte. Allá en mi pueblo decimos que te vas a tener que quitar las mujeres a sombreras. Vas a tener mucha fila de mujeres atrás tuyo. Y tu mujer que se prepare, por supuesto. Sí, mi mujer es una persona muy especial. Sí. Va a tener que serlo. Va a tener que serlo muy especial. Te felicito. Lo haces muy bien. Tienes que muevan la colita. Esto es mucho para mí, Vazza. Ya es demasiado para mí. Es un sexy por el final. Sí, muy bien. Y la verdad, la verdad que el público es el que determina lo que pasa en el escenario. Muy bien. Te repito. Calor, fuego, Caribe, sol, sangre. Muy bien. Muy bien. ¿De qué estabas hablando? ¿De la colita o de la música? Todo, todo. Todo el escenario. Está muy bien, está muy bien. Yo creo que la gente no se equivoca. Está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente. El aplauso para Gustavo Corbarán. Muy bien. Chao. Vamos a presentar el... Gracias. Gracias.